Un saludo a quien que tu quieras ya No, la gente de nosotros Tu sabes Los maños junto a nosotros Y Barrio Bonilla especial, la gente mía Y de la Cajuile, de la Cajuile, mi gente de la Cajuile también Ah, tu estas en la Cajuile ahora Tu te votaste para la Cajuile No, si me voy a la Cajuile Sabes que yo soy Barrio Bonilla No, pero yo digo Wandy Ah no, Wandy no tiene bandera No, siempre esta en la Cajuile Es un campo bajo para usar la Cajuile Ah, ok Ah esta Wynston, mi esposo Ah Nando, ahi esta tu pana Wynston Ay, ese es mi pana full Mucha gente lo envidia por esta relación Nunca se va a acabar Tomo, tomo Ay, Yayo Ahí esta Yayo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, no, no, salude Londres, lo tengo aquí No, Ay, ven aquí a yayo Para que tu veas que lo qué Jajajajajajajajaja Gracias.